Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros en Amigas con Derechos. Te voy a hacer una dinámica que me gusta mucho, en donde, y ya tengo mi hoja preparada además, en donde yo te digo una palabra y tú me contestas con otra. Lo primero que se te ocurra, lo que para ti significa... Sí, cuestionario Proust. Exactamente. Entonces, es lo más rápido posible, ¿no? Para que sea realmente lo primero que sale. Dignidad. Dignidad, mujer. Fortaleza. Corazón. Educación. Importantísimo. Mexicana. Difícil. Periodismo. Pasión. Amor. Lo máximo. Necesidad. Necesidad. Ah, no sé, necesidad, necesidad, amor. Se nos acabó el tiempo con eso. Muchas gracias, Gaby Vargas. Siempre, siempre bienvenida al Departamento de Amigas con Derechos. Gracias. Nosotros seguimos con más, así que sigan acompañándonos porque tenemos muchos invitados en el día de hoy en Amigas.